Oh, 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 yeah Cada vez que me miras me enciendo, cada vez que me tocas yo tiemblo Cada vez que me rozas mi cuerpo comienza a latir, baby Cada vez que yo beso tu boca, pierdo el rumbo con lo que provocas Me enamoré de tu magia y alegría Nunca había sido tan feliz Desconvertido en mi esperanza La alegría de las mañanas, mi energía Nunca había sido tan feliz Desconvertido en mi esperanza y energía Todas mis alegrías, bebé Todas mis alegrías Quien ni iba a imaginar lo que así nos íbamos a enamorar Que si iba a mirarnos ya te sentía tan especial Cuando te vi bailando no lo pude evitar Eras el sol del mediodía, todo lo que yo quería Imposible disimularlo Y desde entonces le he pedido al cielo Que hoy tu boca pueda besar Y se cumplieron todos mis deseos Para que hoy yo pueda cantar Que nunca había sido tan feliz Desconvertido en mi esperanza La alegría de las mañanas, mi energía Nunca había sido tan feliz Desconvertido en mi esperanza y energía Todas mis alegrías, bebé Todas mis alegrías, mujer Quiero cuidarte, quiero tenerte siempre junto a mí Quiero que sepas que tú eres la que a mí me hace feliz Yo no paro de pensar que mi vida voy a darte Acá estamos solitos tú y yo, mami Quiero cuidarte, quiero tenerte siempre junto a mí Quiero que sepas que tú eres la que a mí me hace feliz Que tu voz me hace sentir vivo Y llego del cielo partido solo buscando quererte Cada vez que me miras me enciendo Cada vez que me tocas yo tiemblo Cada vez que me rozas mi cuerpo comienza a latir Baby Cada vez que yo beso tu boca Pierdo el rumbo con lo que provocas Me enamoré de tu magia y alegría Nunca había sido tan feliz Desconvertido en mi esperanza La alegría de las mañanas, mi energía Nunca había sido tan feliz Desconvertido en mi esperanza y energía Todas mis alegrías, bebé Que vendrías Que querías Todas mis alegrías, bebé Todas mis alegrías, bebé Gracias.